que se retirara, pero al negarse tuvieron que usar la fuerza física, cosa que quedó grabada en video. Fernando siempre estaba sonriendo, como aquel cuando Sepúlveda lo echó del matutino y no lo quiso recontratar. Todos los conductores de televisión siempre quieren ser muy respetados y reconocidos, y muchos de ellos hacen lo que sea sin importarles a quién puedan afectar en el camino. Sin embargo, muchos aseguran que el caso de Sergio Sepúlveda supera cualquier nivel. Recordemos que tras la pérdida de la vida del querido Fer del Solar, el mismo Sepúlveda lamentó la pérdida de su ex empleado. Incluso en ese momento lo llamó hermano del alma, algo que siendo realmente honestos, ni él mismo se lo creía. Y es que muchos aseguran que Sergio siempre estuvo lleno de muchos celos en contra de Fer del Solar, precisamente porque él nunca logró captar el cariño que el famoso conductor de Venga la Alegría logró generar entre sus compañeros y obviamente entre el público. Pero con lo que Sergio evidentemente no contaba, es que Fer del Solar, luego de verse muchas veces cerca del final, no solamente se encargó de vivir su vida al máximo como si cada día fuese el último, sino que también inteligentemente organizó absolutamente todo para cuando él ya no estuviese en este plano. Aunque quizás te parezca asombroso, la previsión de Fernando del Solar incluso incluyó su propio funeral, porque justamente resaltaba que el conductor de Venga la Alegría quería algo muy íntimo y personal, solo para aquellas personas que realmente él consideraba iban a sentir su partida. Y por esa misma razón, ninguna de las personas que no estuviese en su lista iba a ser bienvenida. Esta particular lista que estuvo elaborando Fernando del Solar aparentemente no contemplaba a personas que consideraba falsas e hipócritas. Algo que evidentemente mucho menos tuvo presente Sergio Sepúlveda. Y cuando Sergio decidió acercarse a darle el último adiós a ese supuesto hermano, se llevó la desagradable sorpresa de que no lo dejaron entrar e incluso el personal de seguridad le pidió que por favor se retirara del lugar. Según la información suministrada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Aarón era el nombre de la persona que justamente no dejó entrar a Sergio Sepúlveda. Sin embargo, por su parte, Sergio no ha emitido ningún tipo de declaración sobre lo sucedido. Pero con toda esta situación, no podemos dejar a un lado recordar aquella ocasión cuando comenzaron los inconvenientes en el matrimonio de Ingrid Coronado y Fer del Solar. Aquel momento en particular cuando Ingrid decidió reunirse con la producción de Venga la Alegría. Momento en el que además, Sergio decidió mantener a Ingrid en la producción y sacar a Fer del Solar. Pues según lo que alegaba Sergio en aquel momento, Ingrid era más popular y era la que iba a mantener el rating del programa. Así que sin pensar en el mañana, le dieron las gracias a Fer del Solar y le dieron la espalda en ese momento donde él más necesitaba tener una fuente de ingreso para pagar el costoso tratamiento de su enfermedad. Recuerda que si te gustó este video, no te olvides de dejarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.